¿Qué es la oposición de los futuros contingentes? Sobre la interpretación por Aristóteles 9 La oposición de los futuros contingentes Así pues, en las cosas que son y que fueron, es necesario que o la afirmación o la negación sea verdadera o falsa, y de las contradictorias sobre los universales como universales, siempre la una ha de ser verdadera y la otra falsa, y también sobre los singulares, como ya se ha dicho. En cambio, sobre los universales, no dichos universalmente, no es necesario. También acerca de esos casos se ha hablado ya. En cambio, con los singulares futuros no ocurre igual. En efecto, si toda afirmación o negación es verdadera o falsa, también necesariamente todo lo afirmado o negado ha de darse o no darse. Pues, si uno dijera que algo será y otro dijera que eso mismo no será, es evidente que uno de los dos dice necesariamente la verdad. Si toda la afirmación es verdadera o falsa, pues, en las cosas de ese tipo no se darán ambas a la vez. En efecto, si es verdad decir que es blanco o que no es blanco, necesariamente será blanco o no será blanco. Y si es blanco o no es blanco, será verdad afirmarlo o negarlo. Y, si no se da, se dice una falsedad. Y si se dice una falsedad, no se da. Así que, necesariamente la afirmación o la negación ha de ser verdadera. Ahora bien, entonces, nada es ni llega a ser por azar, ni llega a ser cualquier cosa al azar, ni será o no será, sino que todas las cosas son lo que son por necesidad, y no cualquier cosa al azar. En efecto, o bien dice la verdad el que afirma, o bien el que niega. Pues, de otro modo, lo mismo podría llegar a ser que no llegara a ser. En efecto, lo que llega a ser cualquier cosa al azar, no tiene ni tendrá por qué ser así o no ser así. Además, si es blanco ahora, era verdad decir que antes sería blanco. De modo que siempre era verdad decir de cualquiera de las dos cosas que llegaron a ser, que sería. Y, si siempre era verdad decir que es o que será, no es posible que tal cosa no sea ni vaya a ser. Ahora bien, lo que no es posible que no llegue a ser, es imposible que no llegue a ser. Y lo que es imposible que no llegue a ser, es necesario que llegue a ser. Así, pues, todo lo que será, es necesario que llegue a ser. Ahora bien, no será en absoluto cualquier cosa al azar, ni será por azar. Pues, si fuera por azar, no sería por necesidad. Pero tampoco cabe, en modo alguno decir, que ninguna de las dos cosas es verdad. Por ejemplo, que ni será, ni no será. Pues, primero, en este caso, resulta que, siendo falsa la afirmación, la negación no sería verdadera. Y, siendo esta falsa, la afirmación no es verdadera. Y, además, si es verdad decir que es blanco y negro, es preciso que ambas cosas se den. Y, si fuera verdad decir que se darán mañana, no será cualquier cosa al azar. Por ejemplo, una batalla naval. En efecto, sería preciso que ni llegara, ni no llegara a haber una batalla naval. Estos y otros, por el estilo, son, entonces, los absurdos que resultan, si es necesario que, de toda afirmación y negación opuestas, ya versen sobre los universales enunciados como universales, ya sobre los singulares, la una sea verdadera y la otra falsa, y que nada de lo que sucede, sea cualquier cosa al azar, sino que todo sea y suceda por necesidad. De modo, que ni sería preciso deliberar, ni preocuparse, pensando que, si hacemos tal cosa, se dará tal cosa. Y, si no, no se dará. En efecto, nada impide que uno diga, para dentro de 10.000 años, que habrá esto, y que otro diga que no. De modo que, necesariamente, será cualquiera de las dos cosas que en aquel momento era verdad decir que sería. Pero, desde luego, eso no difiere de si algunos dijeron o no la contradicción, pues es evidente que las cosas reales se comportan así, aunque no haya quien afirme ni quien niegue. En efecto, las cosas, o serán o no serán, no por afirmarlas o negarlas, ni dentro de 10.000 años, más que dentro de cualquier otro tiempo. De modo que, si en todo tiempo se comportan las cosas de tal modo que uno de los dos dice la verdad, sería necesario que sucediera eso o lo otro, y que cada una de las cosas que llegan a ser, se comportara de tal modo que llegara a ser por necesidad. Pues, lo que se dijera con verdad que había de ser, no podría no llegar a ser. Y lo que llegara a ser, siempre sería verdad decir que había de ser. Si eso es realmente posible, pues, vemos que el origen de lo que ha de ser radica en el de liberar y en el hacer algo previo, y que, en general, en las cosas que no siempre se realizan, existen la posibilidad de que sean y de que no sean, de modo que también puede que lleguen o que no lleguen a ser, y que hay muchas cosas que nos resultan evidente que se comportan así. Por ejemplo, que este manto de aquí es posible que se rasgue, pero no se rasgará, sino que antes se gastará. De manera semejante, es posible que no se rasgue, pues, no se daría el que antes se gastara, si no fuera posible que no se rasgara. De modo que también pasa eso con todos los demás sucesos, que se dicen según este tipo de posibilidad. Entonces, es manifiesto que no todas las cosas son ni llegan a ser por necesidad, sino que unas son o llegan a ser cualquier cosa al azar, y ni la afirmación ni la negación son en nada más verdaderas, y en otras es más verdadera, y se da, en la mayoría de los casos, una de las dos cosas, pero cabe, desde luego, que suceda también la otra en vez de la primera. Así pues, es necesario que lo que es cuando es, sea, y lo que no es cuando no es, no sea. Sin embargo, no es necesario ni que todo lo que es, sea, ni que todo lo que no es, no sea. Pues, no es lo mismo que todo lo que es cuando es, sea necesariamente, y el ser por necesidad, sin más. De manera semejante, también en el caso de lo que no es, también en el caso de la contradicción, vale el mismo argumento. Por un lado, es necesario que todo sea o no sea, y que vaya a ser o no. Sin embargo, no cabe decir, dividiendo, que lo uno o lo otro, sea necesario. Digo, por ejemplo, que necesariamente, mañana habrá o no habrá una batalla naval, pero no que sea necesario, que mañana se produzca una batalla naval, ni que sea necesario, que no se produzca. Sin embargo, es necesario que se produzca, o no se produzca. De modo que, puesto que los enunciados son verdaderos, de manera semejante, a las cosas reales, es evidente que, en todas las cosas que se comportan, de tal manera, que pueden ser al azar, cualquier cosa, y lo contrario, la contradicción se ha de comportar, de manera semejante, lo cual ocurre en las cosas, que no siempre son, o no siempre, no son. De estas, en efecto, necesariamente, ha de ser verdadera o falsa, una u otra parte de la contradicción, pero no precisamente, esta o esa, sino cualquiera al azar, y puede ser verdadera, una más bien que la otra, pero no verdadera o falsa ya. De modo que, es evidente, que no necesariamente, de toda afirmación y negación opuestas, ha de ser una verdadera, y la otra falsa, pues en el caso de las cosas, que no son, pero pueden ser, o no ser, no ocurre como en el caso, de las cosas que son, sino como queda dicho.